¡Wow! ¡Genial! ¡Eso es para ustedes! ¡Pero deben hacer un café y una hamburguesa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Yay! ¡Genial! ¡Oh! 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 ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa, niños? ¡Papi ayuda! ¡Ah! ¡Bien! ¡Jajá! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Tengo hambre! ¡Por favor! ¡Quiero huevos revueltos! ¡Bien! ¡Ah! ¿Qué ha ordenado? ¡Huevos! ¡Huevos revueltos! ¡Mmm! ¡Oh no! ¿Cómo cocinarlos? ¡Creo que sé cómo hacerlos! ¡Necesitamos huevos y... leche! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Huevos! ¡Mmm! ¡Leche! ¡Aquí! ¡Ajá! 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 ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Mira! ¡Genial! Huevos y leche Y mezclamos, bien Y freímos Freír, 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 la 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 ¡Listo! ¡Ajá! ¿Qué es esto? Lo siento, lo siento Le haré una sopa ¿Qué quiere ahora? ¡Sopa! ¡Oh no! No tengo nada de vegetales ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Su sopa, por favor! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¿Pero cómo llegó aquí? No lo sé. Lo siento mucho. ¡Devuélvalo! ¿Qué le gustaría? ¿Sólo vegetales? ¡Quiere vegetales! ¡No tenemos nada! ¡Miren aquí, chicos! ¡Y listo! ¡Ajá! ¡Un sapo! ¡Lo siento mucho! ¡Bien! ¿Van a alimentarme? ¡También quiero esto! ¡Ok! ¿Qué? ¡Ordenó demasiada comida! ¿Cómo vamos a cocinarla? ¡Busquemos algo de comida! ¡Vacío! ¡No hay comida! ¡Vayamos de compras! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarlos hoy? ¡Necesitamos comida rápida! ¡Y palomitas! ¡Y todo lo que tenga! ¡Aquí está su comida rápida! ¡Sus palomitas! ¡Ajá! ¡Y todo lo que tenemos! ¡Gracias! ¡Esperen, esperen! ¡Tengo una oferta especial solo por hoy! ¡Ja! ¡Genial! ¡Genial! ¿Necesitan algo más? ¡Necesitamos una burguesa muy grande! ¡Prueben esta barbacoa! ¡Ah! ¡Esto! ¿Una barbacoa? ¡Es mágica! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hagamos algunas patatas fritas! ¡Papatas fritas! ¡Comer, comer, comer! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Quiero una gigante! ¡Ups! ¡Ok! ¿Ahora qué? ¡Patatas fritas gigantes! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Magia! ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uh! ¡Oh, la, la! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aún tengo hambre! ¡Traiga más comida! Ok, ok. ¡Aún quiere más! ¿Qué podemos hacer? ¡Una hamburguesa! ¡Pero es tan pequeña! ¡Oh! ¡Intentemos con la barbacoa mágica! ¡Magia! ¡Magia! ¡Listo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Mi hamburguesa! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Quiero algo de tomar ahora? ¿Tomar? ¿Qué? ¡Quieres una bebida! ¡Oh! ¡Miren, niños! ¡Yay! ¡Bebida! ¡No, no, 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 no! ¿Más comida? ¡Ok, ok! ¡Oh! ¡Una salchicha! ¡Salchicha! ¡Pan! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es tan pequeño! ¡La barbacoa está rota! ¡No hay problema! ¡Ajá! ¡Yummies! Bien ¿Tienen algún tipo de postre? ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, más comida! ¿Qué? ¿Más? ¡Oh, no! ¡No tenemos más comida! ¡Oh! ¡Sí! ¡Más comida! ¡Suscríbanse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!